Enmarcados en el centenario del Club Unión Morro, los vecinos del barrio iquiqueño continúan las tradicionales celebraciones de verano, las que culminarán con el entierro del Rey Momo el próximo 5 de marzo. El primero de junio cumplimos 100 años y con la celebración del carnaval estamos ya dando pie inicial a esta celebración que esperamos que sea un año inolvidable para nosotros, un gran año, tenemos muchas expectativas con lo que se nos viene. Hemos hecho hartas actividades ya, yo creo que vamos en más de la mitad del carnaval y nos quedan un par de actividades por realizar. El viernes y sábado se viene el Festival de la Canción, donde hay 7 participantes que van a pelear por el trofeo de ganar el festival. Después se nos viene, bueno ahora está el campeonato de básquetbol de mujeres y el día 20 comienza el campeonato de básquetbol de varones. Entre los hitos del centenario, este año el Club Unión Morro representará a nuestro país en la Copa América de Fútbol Playa. Nosotros estamos trabajando ahora con el fútbol playa, recientemente fuimos campeones en el fútbol playa y el equipo clasificó para la Copa Libertadores de América una tremenda vitrina para nosotros, una tremenda oportunidad poder codiarlos con equipos multimillonarios que son de una tremenda infraestructura económica que ellos tienen en comparación a nosotros que somos un equipo de barrio. Este campeonato se realizará en la segunda quincena de mayo, a días de la celebración del centenario del club. Recordar que este es un campeonato de fútbol que se va a realizar acá en Iquique, vamos a ser locales y va a ser en la segunda quincena de mayo, donde ya tenemos el compromiso de la alcaldía, tenemos el compromiso de algunas empresas privadas que lo van a apoyar para poder nosotros entregarles los recursos o los requerimientos que necesita este equipo. Como es tradicional, los vecinos eligieron un personaje que será quemado el 5 de marzo en la playa Bellavista para llevarse todos los males del año. Tenemos un mono que representa a todos los morrinos, a todos los morrinos. Lo tenemos ahí en el balcón de nuestro club y todos los morrinos tienen que sentirse identificados con ese mono porque como es el centenario de nuestro club, queremos hacer partícipe a todos los morrinos en esa imagen. En el Festival de la Canción y también el Día del Entierro del Carnaval, se recordará a los morrinos que ya no están. Para el Día del Festival de la Canción también queremos recordar a todos los morrinos que ya no están, a todos los que ya se han marchado, que están en el cielo y los que se llevó la pandemia, porque la pandemia se llevó a hartos morrinos. Para este centenario, el Club Unión Morro espera contar con un moderno polideportivo, proyecto que ha sido presentado a las autoridades de nuestra región y que esperan se haga realidad en el transcurso del año.